Israel prometió el jueves seguir luchando hasta la victoria en Líbano. Por cuarto día consecutivo el ejército israelí bombardeó bastiones de Hezbollah, en tanto que la formación islamista, apoyada por Irán, volvió a disparar proyectiles contra complejos militares israelíes. De esta forma el gobierno de Benjamin Netanyahu ignoró un llamamiento de Estados Unidos, la Unión Europea y varios países árabes para un alto el fuego de 21 días. Durante el vuelo aprobé la eliminación del jefe de la unidad de drones, entre otras cosas, y fue eliminado. Mi política, nuestra política es clara. Seguimos golpeando a Hezbollah con toda nuestra fuerza. No nos detendremos hasta alcanzar todos nuestros objetivos, entre los que se destaca el regreso seguro de los residentes del norte a sus hogares. El ejército israelí reportó que su aviación atacó el jueves 75 objetivos de Hezbollah en el sur y el este de Líbano, y afirmó por la noche que estaba llevando a cabo nuevos bombardeos contra la formación islamista. Por su parte, Hezbollah dijo que disparó un centenar de cohetes contra las ciudades de Safed y Haifa, en el norte de Israel, y prometió seguir combatiendo hasta el fin de la agresión en Gaza. En el marco de los enfrentamientos transfronterizos con Hezbollah, aliado de Hamas, que está en guerra con Israel en la franja de Gaza desde hace casi un año, los bombardeos israelíes han matado desde el lunes a más de 600 personas, incluyendo numerosos civiles, y forzado a 90.000 a abandonar sus hogares en Líbano, según la ONU.